En dependencia del Auditorio del Liceo Nacional de Yoyeo, tuvo lugar la cuenta pública que abarcó lo realizado en el año 2022. En esa oportunidad, el rector, Juan Carlos Sorillana, dio a conocer los principales ejes del plan de mejoramiento, del cual señaló que hubo una ejecución del 100%. Una ejecución presupuestaria bastante óptima en términos de revisión de la ejecución presupuestaria de las acciones planificadas dentro del plan de mejoramiento, que tuvimos un nivel de un 100% de ejecución, no tanto presupuestaria como de lo planificado en acciones de mejoramiento, lo que nos dice que vamos en buen camino para cumplir las estrategias y el plan estratégico fijado al año 2023, en donde terminamos un periodo de un plan de mejoramiento de cuatro años. Por otra parte, el director ejecutivo de la Corporación Educacional del Litoral Central, Guillermo Casanova, felicitó a quienes se tuvieron a cargo de ejecutar la totalidad de la planificación del liceo durante el año 2022 y destacó la transparencia con que se abordaron las inversiones realizadas en ese periodo. Felicito a los ejecutores de toda esta tarea que con tanto esfuerzo hemos llevado adelante y que tiene la característica de ser la transparencia como tiene que ser en algo que es tan delicado como son los dineros. En representación del Centro General de Padres Apoderados, su presidenta Verónica Galleguillos dijo que esta cuenta pública le sirvió para interiorizarse más a fondo de la gestión del liceo. El avance que ha tenido el colegio desde cuando yo me hice cargo y entré con mis hijos que fueron en el año 96, el liceo ha avanzado así pero a años luz. Me encuentro orgullosa de pertenecer a la familia del liceo nacional. La cuenta pública se efectuó en dependencias del auditorio del establecimiento donde se abordaron todos los departamentos y áreas que forman parte de la estructura del emblemático colegio de Yoyeo.